Música Un gran vuelo de cuervos mancha el azul celeste Un soplo milenario trae a magos de peste Se asesinan los hombres en el extremo oeste Ha nacido el apocalíptico anticristo Se han sabido presagios y prodigios se han visto Y parece inminente el retorno de Cristo La tierra está preñada de dolor tan profundo Que el soñador imperial meditabundo Sufre con las angustias del corazón del mundo Verdugos ideales afligieron la tierra En un pozo de sombras la humanidad se encierra Con los rudos morosos del odio y de la guerra Oh Señor Jesucristo ¿Por qué tardas? ¿Qué esperas para tender tu mano de luz sobre las fieras? ¿Y hacer briar al sol tus divinas banderas? Surge de pronto y pierde la esencia de la vida Sobre tanta alma loca, triste o empedernida ¿Qué amante de tinieblas tu dulce aurora olvida? Ven Señor a ser gloria de ti mismo Ven con temblos de estrellas y horror de cataclismo Ven a traer amor y paz sobre el abismo Y tu caballo blanco que miró el visionario Pase y que suene el divino clarín extraordinario Mi corazón será brasa de tu incensario Rubén Darío ¡Gracias! ¡Gracias!